Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Las principales vías de la ciudad de Santiago lucen con un flujo de vehículos muy mínimo. Y no es para menos, la gente expresa preocupación ante el COVID-19. Esto hay que cuidarse, la gente, porque es muy importante que la gente se cuide. Que esto, esto, esto en el mundo entero, que ya. Bueno, hay que cuidarse. Esto no está fácil. Esto está fuerte. Quiero decir que tengamos que cuidarnos cada día más. Pero el Señor es el que sabe y nos protege. Las principales paradas de autobuses de la ciudad se encuentran paralizadas, entre ellas San Francisco de Macorís y Salcedo, mientras que los que viajan a La Vega laboran normal. En tanto que en el transporte urbano han salido de operación los choferes de varias rutas. Las unidades que viajan a las terrenas y Samaná mantienen el servicio, pero con un reducido número de pasajeros. Hoy estamos dando el servicio completo, pero los pasajeros están muy escasos. Hoy yo creo que no han venido 10 pasajeros desde las 6 de la mañana hasta ahora. El dinamismo comercial que caracteriza a la ciudad de Santiago también ha mermado de manera drástica por los efectos de las medidas restrictivas. La alarma se dispara en Santiago tras un caso con sospecha de coronavirus en Bellavista de esa ciudad. Una brigada de médicos acudió a la residencia donde se produjo la información sobre la persona sospechosa de tener síntomas del virus. La población en Santiago ha ido tomando sus propias precauciones y por eso se observan ciudadanos con macarillas en las calles. Porque como eso anda en el aire, el coronavirus hay que protegerse. Y el que tiene gripe tiene que proteger a los demás también. Tenido y toso y tengo mucha gripe. Lo que hay que pedirle a Dios es que nos proteja y tomar la mayor precaución. Que la mascarilla, la parte clara, se coloca para la parte externa, o sea, la parte de afuera, para así protegernos de que el virus entre a la mascarilla. Y ya las personas que tienen el virus supuestamente la utilizan en forma al revés. Gladie Espinal duró más de ocho meses buscando una supuesta fortuna a través de una botija. Pero la frustración de esta mujer ahora es mayor, ya que no pudo alcanzar el sueño de ser millonaria. Sus vecinos la definen como una mujer enferma, debido a que casi pierde la vida en busca de la supuesta fortuna dejada por un pariente. La mujer fue rescatada por organismos de emergencias del 911, tras la alerta de varios motoconchistas de la zona de que la mujer había caído al hoyo. La supuesta fortuna estaba debajo de la habitación de la vivienda, donde reside Gladie Espinal, quien ahora se resiste a hablar del caso. Yo soy la dueña de la casa y yo soy la señora, y yo aquí mando yo. Y si yo dije, nadie me entrae aquí, nadie me entrae, ni nadie por encima de mi cadáver, se acabó. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.